En agosto de 1866 se formaría la coalición revolucionaria que provocaría la revolución de 1868, denominada como la Gloriosa, entre los partidos progresistas y demócratas, para derrocar al reinado de Isabel II, y tras la muerte de O'Donnell en 1867, se unirían a este pacto los unionistas. Este levantamiento estuvo encabezado por Serrano, Prigny y Topete, entre otras militarias demócratas, progresistas y unionistas. Dentro de este pronunciamiento había dos bandos bien diferenciados, con diferentes opciones de qué realizar después de la expulsión de los borbones de la península. La primera opción propuesta fue por los unionistas con Serrano a la cabeza, que propusieron al duque de Montpesquieu y esposo de la hermana de la reina Isabel Iada, el cual había subvencionado la insurrección de la Gloriosa. Y la otra propuesta fue por los progresistas de Prigny, los cuales querían establecer al mejor candidato de la monarquía europea, descartando principalmente a los borbones.